¡Suscríbete al canal! Pulito, no ha probado ninguna. Pulito, ese es un cara dura. Sí, tiene cara de buena persona, pero no te fíes de él. Tú céntrate en estudiar. Bueno, sí puedes, ¿eh? Igual estás todo el día pensando en lo de María. ¿Qué dices de María? No inventes, mamá. Estaba el otro día con el móvil. Pi, 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 se le cae a la papa. ¿Miras el móvil? No, hombre, no. ¿Cómo te voy a mirar el móvil, hijo? Que no. Claro, eso no es legal, cariño, ¿verdad? Claro. La que no me gusta es la de la gorrita. Viene un día y dice, es que pica el césped. Ay, ¿qué hay bichos? No es nada de campo, ¿eh? Pero es muy graciosa. ¿Vosotros no ibais a una barbacoa? Sí, es en casa de tu tío, tú tranquilo. Pero si estamos aquí muy bien, cariño. Gracias. Gracias a vosotros. Es verdad. Pero María nos gusta, ¿eh? Nos vamos, que se ha hecho tarde. Toma, anda, que tus amigos se habrán quedado con las ganas. Un Espetec de Casa Tarradellas se acaba rápido. Dos, también. Espetec de Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio.